Ella es diferente a las demás No se enamora ni por casualidad Hace lo que ella quiere, nada es curiosidad Y cuando me llama sabe pa' lo que voy Yo tengo una gana que habla de que ella quiera nada más Quiere eso y nada más, que la pongan a fumar Porque ella sabe que eso de enamorarse está de mal Quiere eso y nada más, por eso me gusta Yo tengo una gana que habla de que ella quiera nada más Quiere eso y nada más, que la pongan a fumar Porque ella sabe que eso de enamorarse está de mal Quiere eso y nada más, por eso me gusta Yo tengo una gana que habla de que ella quiera nada más En el vehículo se quita el panty no se pone el cinturón Y tocándose canta mi percí culo Este es castaño, tiene un pelo castaño, siempre dice te extraño Oye loca con mi bicho, no sé si soy yo o el tamaño En la cama yo soy el que mando Siempre lo hacemos quemando Siempre le cae cuando el piño le mando Yo tengo una gana A ella le gusta como lo hacemos Cuando la penetro le jalo el pelo Cero sentimientos no quiere Por eso mi gatita me fascina Siempre esa emoción me le gusta arriba Ella es mi droga, mi medicina Conmigo es que se viene Cuando empezamos ella no se detiene Que yo soy su negro me dijo el oído Porque yo le doy como ella lo prefiere Que conmigo es que se prende Con otro no será lo mismo Ella en vida mía no quiere acupido Conmigo quiere algo distinto Siempre la llamo Pa' que fumemos Ella en mi gata Yo soy gato fascinó Conmigo Siempre la llamo Pa' que fumemos Ella en mi gata Yo soy gato fascinó Yo tengo una gata Que habla de bellaquera Quiere eso y nada más Que me aporten a fumar Porque ella sabe Que eso del amor Se está de mal Quiere eso y nada más Por eso me gusta Yo tengo una gata Que me haga de bellaquera y nada más Que la pongan a fumar Quiere eso y nada más Porque ella sabe Que eso del amor Se está de mal Quiere eso y nada más Conmigo se va a quedar Conmigo se va a quedar No sé Que no me ama Pero llama para verme Y cuando voy a ver Ya se pone bien sexy Nos fuimos a fumar y beber Esa noche hicimos mal Nos fuimos en la nave Nos fuimos en la nave Se lo dije duro Se lo dije suave Hicimos mal Nos fuimos en la nave Se lo hice duro Se lo hice suave Me ve y piensa más que chingarme Cuando me lo hace quiere mandarme También siempre yo quiero menderle Es pa' ti ya no voy a dejarme Estamos high con la Molly Estamos high con la Mari Estoy buqueado con su booty Suntos disfrutados de una gata Que le gusta cuando nos arreglamos solito en la cama Ella baja sola No hay que preguntarle a la baby si mama Yo sé lo que quiere Lo descifro cada vez que llama Fumamos y lo hacemos Si se acaba la fe con pastrama pastrama Tengo miedo que ella me dé Y no estamos ni juntos Si se acaba la zeta se va a capear en el punto A veces me pregunto Si algún día se va a enamorar Ella se sonrisa y empieza a rezar Que nadie cambia su forma a pensar Que aprendamos el film y vamos a comenzar Hoy echamos como tres Terminamos a las tres De los filibres me muestro Y bajamos a las tres A la aventura que tenemos Ya me acostumbré Ella no es lo que tú crees Yo tengo una gata que habla de bellatera no más Quiero eso y nada más Que me aportan a fumar Porque ella sabe que eso de enamorarse está de mal Quieres eso y nada más Por eso me gusta Yo tengo una gata que habla de bellatera no más Quieres eso y nada más Quieres eso y nada más Que me aportan a fumar Porque ella sabe que eso de enamorarse está de mal Quieres eso y nada más Quieres eso y nada más Quieres eso y nada más Por eso me gusta Yo tengo una gata Yo tengo una gata Que diría yo que es una sucia Porque lo que le gusta es la bellaquera y la fumajera Pero así es que a mí me gusta Porque en verdad es verdad Aquí está en tabla de amor Si al final no hay amor ni un carajo Aquí lo que hay hay bellaquera Y ganas de estar juntos Al que hayas incorporé Macho de la antifeca Dímelo macho La república y los hits Mike Towers baby Yo no pauta Ajá Yeti Young Kings baby H.R.Gamer Loco vende real baby Contigo Yeah Grande coach Y en mano de esas Baby Johnny Pancho al caída T T T T T T